Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a mi canal. En el día de hoy voy a mostrarles sobre las columnas de métricas de Facebook Ads. Les voy a mostrar cómo podemos ordenar, analizar y optimizar las campañas de crashing en Facebook. ¿Listo? Porque es importante que nosotros realicemos esto. Porque, como ya mencioné, va a ser importante a la hora de analizar los resultados de las campañas. Y también para que podamos aprovechar nuestro tiempo. Nos permite tener una visión mejor del rendimiento de nuestra campaña. Entonces nosotros vamos en la parte superior derecha, donde aparecen tres columnas. Facebook nos va a mostrar todas las métricas que nosotros podemos analizar. Ustedes clican en personalizar columnas. Existen muchas, muchas y muchas métricas que nosotros podemos usar. Sin embargo, yo he traído para ustedes, he traído, estoy mezclando el portugués. He traído para ustedes, he traído para ustedes, las métricas relacionadas a campañas de crashing. Campañas que venden todos los días. Entonces, nosotros vamos a crear esa columna. Y yo les voy a explicar, lo que funciona, la función de cada una de ellas. Sin embargo, si ustedes tienen dudas posteriores, ustedes pueden inclusive leer. Aparece siempre una descripción, siempre que ustedes ponen el cursor, el mouse, encima de la métrica. Facebook les va a mostrar un mensaje explicando sobre cómo funciona cada métrica. Entonces, eso les va a ayudar. Nosotros ya tenemos entrega y resultados. El nombre de la campaña, entrega y resultados. Yo ya había dejado listo para nosotros continuar. Siempre tengan en cuenta que es como un embudo. Entonces, vamos a buscar costo por resultado. Muy bien, yo tengo el bloc de notas que me está guiando. Después vamos a buscar presupuesto. Muy bien. Después nosotros... Está un poquito demorado. Sin embargo, vamos a buscar importe gastado. Recuerden que todo es un embudo, un funil. Ese es el propósito de nosotros organizar las columnas. Ustedes pueden cambiar el orden, si desean, también dentro de la columna. Entonces, solamente seleccionan la métrica y ustedes pueden subir, bajar, dejarlo en el lugar que deseen. En este caso, como nosotros lo estamos haciendo organizado, no hay problema. Vamos a seleccionar alcance, que significa cuántas personas vamos a alcanzar. Frecuencia sería cuántas veces el anuncio impacta a las personas que nosotros alcanzamos. Entonces, nosotros tenemos entrega, que sería si el anuncio está rodando. Resultados, que son los resultados, costo por resultado. Presupuesto, que es cuánto dinero vamos a invertir. Importe gastado es todo lo que hemos gastado hasta el momento. Alcance, cuántas personas alcanzamos. Frecuencia, cuántas veces el anuncio impacta a las personas que alcanzamos. Impresiones son cuántas veces las personas han visto el anuncio. Es diferente a la frecuencia. Impresiones es cuando una persona está viendo el celular, aparece un anuncio. ¿Cuántas veces aparece en el día? Después, nosotros medimos el costo por mil impresiones. Facebook solo va a cobrarles cuando las personas clican en su anuncio o las personas tienen esas impresiones. O sea, las personas ven el anuncio. Entonces, siempre es importante que ustedes tengan en cuenta estas métricas. A la hora de ustedes optimizar las campañas. Nosotros vamos a continuar. Continuar. Si tienen dudas sobre lo que estamos realizando, pueden dejar en los comentarios que yo voy a ayudarles a responder esas dudas que ustedes tengan. Después vamos a buscar una métrica que es reproducciones de video. Esto funciona mucho cuando ustedes tienen un e-commerce. Funciona bastante. Entonces, ¿qué significa? Las reproducciones de video es cuántas personas reproducen el video que ustedes tienen. Si ustedes tienen algún producto físico, por ejemplo. Si ustedes quieren mostrar el producto, el video dura unos 15 segundos. Facebook nos va a indicar cuánto porcentaje de las personas vieron de ese video. Entonces, es importante eso. Es importante que ustedes sepan cuánto tiempo las personas pasan viendo su anuncio. Entre más tiempo, obviamente es mucho mejor. Muy bien. Después vamos a buscar clics. Clics significa cuántas personas clicaron en su anuncio una vez que el anuncio apareció al frente de ellas. Entonces, hay diferentes clics. Yo recomiendo que ustedes coloquen clics en el enlace. Si ustedes clican en clics todos, Facebook va a contar los clics que las personas hicieron en los comentarios. Los clics que las personas hicieron cuando clicaron en me gusta. Cuando clicaron en el video para ver. Entonces, yo recomiendo que ustedes solamente cliquen en la opción clics en el enlace. Sería clics en el anuncio que ustedes crearon. Entonces, no vayan a confundir esta opción. Después nosotros buscamos justo por clic en el enlace. Vieron que por cada métrica nosotros siempre queremos verificar el valor que nosotros gastamos. Por cada métrica. Esto es fundamental y es esencial. Porque nos va a dar un norte. Y nos va a ayudar a saber si las campañas están siendo caras o baratas. Después nosotros buscamos visualizaciones de contenido. Que serían las personas que entraron en nuestra landing page. O nuestro sitio web. Entonces, Facebook nos da esa posibilidad de rastrear a las personas que clicaron en el anuncio. Y visualizaron el contenido. En nuestro sitio web. Entonces, seleccionamos esa opción. Y seleccionamos el costo por visualización de contenido. Nosotros adicionamos artículos agregados al carrito. En el caso de las personas que vendan, que tengan un e-commerce. O que tengan. O inclusive productos digitales se usa. Sin embargo, es más usado para productos. De e-commerce. En el caso que ustedes hagan dropshipping también. Puede ser muy útil. Ustedes seleccionan la métrica. Y cuánto va a costar. Más adelante les voy a mostrar cómo queda. Cómo va a quedar finalmente. Para que ustedes tengan ya más detallado. Después ustedes colocan pagos iniciados. Que sería cuántas veces las personas ingresaron a la página de pagamento. Cuántas personas tenían o tuvieron esa intención de comprar el producto. Y clicaron en la opción de página de pagamento. Es muy útil que ustedes creen estas métricas. Porque ustedes van a poder analizar posteriormente. Muy bien. Después nosotros. Queremos verificar cuántas personas ingresaron las informaciones de pagamento. Entonces vieron que nosotros estamos haciendo una secuencia. Nosotros estamos mirando los clics en el anuncio. Personas que visualizaron nuestro sitio web. Personas que adicionaron al carrito. Personas que ingresaron en la página de pagamento. Y que ingresaron la información de pagamento. O sea, el cartón de crédito. Cartón de débito. O alguna otra forma que las personas tengan para pagar sus productos. Después nosotros vamos a adicionar compras. Y el costo por cada compra. Entonces, sin lugar a dudas es una de las métricas más importantes. Y robas. Que sería el retorno de la inversión en publicidad. Entonces, esto significa. ¿Cuánto dinero nosotros estamos invirtiendo en publicidad? En este caso en Facebook. ¿Cuál es el retorno que nosotros estamos teniendo de esa inversión? Entonces, nosotros vamos a colocarlo. Ya estamos terminando inclusive. Es importante que ustedes tengan en cuenta esta información. Entonces, como vieron. Ya tenemos 44 columnas. Sin embargo, nosotros vamos a quitar algunas. Por ejemplo, Facebook selecciona automáticamente. Cuando nosotros creamos compras. Él selecciona compras en Facebook. Pero nosotros no deseamos compras offline tampoco. Solo dejamos compras en el sitio web. Vamos a hacer lo mismo. Información de pago agregada offline. Vamos a quitar. Solo vamos a dejar información de pago agregada en el sitio web. Vamos a hacer pagos iniciados. Vamos a quitar. Pagos iniciados offline. Solo dejamos en el sitio web. Igualmente hacemos con artículo agregado. Quitamos el artículo agregado del carrito de Facebook. Y carrito offline. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo con visualización de contenido. Como a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer lo mismo. Muy bien. Ahora quedamos con 35 columnas seleccionadas. ustedes van a la parte donde dice guardar como predefinido y ustedes le colocan un nombre a la columna de esa manera cuando ustedes quieran hacer un filtro ustedes ya van a encontrar ese nombre en este caso yo coloco embutido sin embargo pueden colocarlo de manera que ustedes crean mejor que se adapte a cada uno de ustedes entonces nunca se olviden de aplicar los cambios si ustedes salen de ahí el sistema no va a guardar todos los cambios que ustedes realizaron muy pocas personas realizan esto que yo les estoy mostrando ustedes pueden hacer realmente una diferencia y como yo expliqué anteriormente el embudo tiene diferentes fases entonces nosotros bien en el comienzo del embudo nosotros vamos a llegar a varias personas nuestro anuncio va a tener un alcance gigante sin embargo a medida que ellos pasan por el embudo por las diferentes etapas cada vez van a ser menos personas que van a ser convertidas por ejemplo que van a comprar o que van a dejar algún contacto entonces nosotros estamos analizando eso como ustedes vieron ya aplicamos los cambios y ya está ya aparece embudo en las columnas esta fue la columna que acabamos de crear entonces como ustedes pueden ver ya se encuentra disponible ustedes ya tienen la visión completa de la jornada del cliente ese es todo el recorrido que él va a realizar antes de comprar de ustedes entonces como ustedes pueden ver nosotros ya tenemos algunos datos normalmente normalmente las impresiones son mayores que el alcance ¿por qué? Facebook cuenta cuántas veces una persona vio el anuncio varias veces entonces por ese motivo él muestra varias veces a la misma persona ¿por qué? porque Facebook cree que esta persona tiene mayor probabilidad de ejecutar alguna acción de acuerdo al objetivo de campaña que nosotros tengamos si nosotros tenemos un objetivo de campaña de vender entonces Facebook va a mostrar para la persona la cantidad de anuncios que crea suficiente porque Facebook cree que es un anuncio relevante para esa persona y va a mostrar varias veces intentando convencer de cierta manera a la persona para poder visitar el sitio web y poder comprar entonces siempre tengan en cuenta también en la parte de frecuencia que no sea exhibido muchas veces para la misma persona normalmente yo recomiendo entre 2 a 3 2 a 3 en casos excepcionales ustedes pueden dejar un poco más en este caso en el caso mío es la frecuencia es 1,16 en la parte final en el total de la columna llamada frecuencia aquí tenemos el importe gastado que fue lo que he gastado en esta campaña en este caso son reales el gasto total si hacemos una comparación van a ser unos 250 dólares aproximadamente entonces algo importante como ya mencioné las reproducciones de video el costo por mil impresiones siempre tengan en cuenta porque a la hora de ustedes medir la métrica de reproducción del video siempre en el comienzo van a tener muchas personas que comienzan a ver el video sin embargo a medida que el video va reproduciendo cada vez menos personas van a ir viendo como ustedes pueden ver el 25% de las personas vio 70% 70 personas vieron el 25% del video en la primer en la primer fila después el 50% 38 personas vieron el 50% ustedes ya ven que hay una disminución que va disminuyendo el número de personas que ve el video después el 75 por ciento 37 personas y al final solo 9 personas vieron el 95% y 6 vieron el 100% entonces vieron que comenzaron bastantes personas 740 personas 740 personas ese es nuestro embudo muchas personas en el comienzo pero a medida que nosotros a medida que el video comienza a rodar cada vez menos personas tienen interés y esto es totalmente normal entonces no se asusten no se preocupen es totalmente totalmente normal para impactar las personas que nosotros deseamos obviamente vamos a impactar a las que no deseamos va a ser juntamente entonces después tenemos los clics cuántas de esas personas clicaron en el anuncio ustedes vieron que aparece el costo por clic cuánto nos costó a nosotros que una persona haga clic en el anuncio en nuestro caso vean que curioso 6 personas vieron la repetición 100% sin embargo 15 ya clicaron en el anuncio las personas lo esperaron hasta terminar el video para clicar ellas clicaron antes inclusive entonces 15 personas clicaron yo estoy analizando la primera fila no se fijen en el total porque van a ser 833 estoy analizando la primera fila entonces nos costó a nosotros casi 3 reales que sería si nosotros comparamos con dólar sería 50 centavos aproximadamente hoy en día entonces antes facebook nos nos dejaba visualizar algunas otras métricas sin embargo no les voy a mostrar el día de hoy quería mostrarles lo más esencial lo más importante que yo tengo en cuenta a la hora de analizar los resultados recuerden que esta información que nosotros tenemos esta información costó dinero entonces mismo que nosotros no vendamos esta información nos va a ayudar para nosotros crear campañas mejores que es lo que nosotros llamamos de optimizar o sea mejorar las que están dejarlas que están dando resultado y desactivar las campañas que no están dando resultado ustedes no pueden mejorar una campaña que no da resultados solamente ustedes tienen que dejar los que están dando resultado ustedes van a escalar ya sea que ustedes aumenten un valor invertido en las campañas que están funcionando incluso yo recomendaría que ustedes hagan que ustedes hagan que ustedes dupliquen las campañas y que no editen las campañas que están rodando actualmente ya que facebook pasa por procesos de aprendizaje entonces es bueno que ustedes si tienen una campaña que está funcionando ustedes quieren escalar ustedes dupliquen esa campaña aumenten el presupuesto y incluso pueden testar diferentes públicos bien entonces en este caso tenemos aquí las métricas pagos iniciados pagos cuánto nosotros pagamos por las personas por esta métrica ustedes vieron que a medida que pasa el embudo las métricas son el custo por resultado más caro entonces nosotros tuvimos que tenemos que el custo por clic en el anuncio nos estaba costando 3 reales ahora el custo por pago iniciado está 5 reales y 60 centavos es casi un dólar entonces ustedes van viendo que a medida que nosotros vamos llegando al final del embudo el custo por resultado es más caro aquí por ejemplo en esa primera fila no tenemos compra en la segunda tampoco en la tercera ustedes ven que nos está costando 179 reales por compra esto sería aproximadamente en dólar para tener una comparación unos 30 30 dólares 30 35 dólares eso es lo que nos está costando ustedes vieron que para que la persona llegue hasta la página de pago nos está costando un dólar para que la persona compre de nosotros está costando 35 dólares entonces esta campaña yo tuve que desactivar porque estaba siendo muy cara en este caso aquí nosotros vemos el retorno sobre la inversión en publicidad que es 0,53 en la otra debajo es 0,49 y en la otra es 0,85 entonces es importante que ustedes a la hora de desactivar las campañas siempre tengan en cuenta esta información ustedes pueden realizar el análisis como yo estoy realizando de la campaña sin embargo ustedes pueden realizar el análisis dentro del conjunto de anuncio entonces ustedes pueden tener esas dos opciones en el caso que ustedes venden productos digitales ustedes pueden seguir ese padrón sin embargo ustedes pueden quitar la parte final por ejemplo cuando las personas adicionan al carrito ustedes pueden quitar esa opción ustedes van a dejar las otras yo estoy aquí buscando la métrica de visitas a la página de destino ya que en el caso de visualización de contenido facebook no no me mostró la información entonces esta es una métrica que es parecida visualización de contenido y visitas a la página de destino esto que sería visitas al sitio web o en caso que ustedes tengan una landing page entonces en este caso yo voy a colocar esa métrica visitas a la página de destino muy bien en este caso vamos a aplicar los cambios muy bien ahora sí me mostró esta información muy bien algo importante un consejo que yo doy para ustedes a la hora de analizar los resultados nunca analicen resultados que tengan poca información en qué sentido si ustedes van a analizar que una campaña alcanzó 50 personas y los números de ustedes no son positivos no 50 personas 100 personas no son no son datos suficientes para ustedes analizar yo recomiendo y Facebook inclusive recomienda que a partir de mil personas ustedes ya tengan una noción de la métrica entonces siempre que yo quiero optimizar mis campañas yo siempre espero que la métrica alcance por lo menos el número de mil entonces por ejemplo yo estoy analizando la métrica yo quiero que el alcance tenga por lo menos mil personas ya con mil personas yo ya tengo una muestra del resultado real entre menos personas es más difícil que el resultado sea certero o sea que sea acertado que sea correcto si yo quiero analizar por ejemplo cuántas personas reprodujeron reproducieron el video normalmente yo espero unas mil personas cuántas personas visitaron la página de venta yo espero un número tal vez no mil sino 500 personas por ejemplo ya es un número más considerable es un número en que nosotros ya nos podemos vaciar la toma de decisiones entonces siempre tengan en cuenta esta información siempre organizen sus columnas yo les estoy mostrando la lógica les estoy les estoy enseñando a tener estrategia yo estoy olvidando ya las palabras en español que ustedes ya tengan esta estrategia de poder organizar sus columnas analizar las columnas y optimizarlas para que ustedes puedan tomar las mejores decisiones a la hora de anunciar recuerden que esto es sumamente importante no solamente saber cómo funciona la herramienta saber para qué funciona cada botón eso no es suficiente es importante que ustedes puedan tener esa visión y que puedan tener ese análisis crítico de los datos que ustedes están pagando para Facebook para obtener esos datos entonces si ustedes desean editar las columnas ustedes van en esa opción que yo les mostré donde tienen las tres barritas ustedes seleccionan en nuestro caso ese embudo yo coloque el nombre de esa columna y ustedes van a editar sus columnas de acuerdo a sus necesidades espero que el video les haya gustado y que haya sido útil no se olviden de inscribirse al canal dar un me gusta clicar en me gusta para apoyar este trabajo para traer más contenido para ustedes un abrazo grande no se olviden no se olviden no se olviden de inscribirse no se olviden de inscribirse